Ahí viene como la bailarina rusa, como la bailarina rusa, si brinca se despetronca, como la bailarina rusa, 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 Se fue chicos, se fue, se fue, noventa y ocho, noventa y ocho para el bastardo, como la bailarina rusa, si brinca se despetronca, olvídese eso, noventa y ocho para el bastardo, azul, la ley y blanca, va para arriba, llama a mi sobrino, mira, come mierda, te metiste para adentro, cogió una paloma, y no, la papa es que va a hacer un pollo de la casa, ok, vamos a ir a la casa, ok, vamos a ir a la casa, que te haces? Blanca de la Ozala ¿Eso no es el que le da tuyo? No tiene anillo indocumentado 98 A buscar otra Arriba 98 98 va para estar yo Cuando esto coge furia De vicio de coger palomas Es vicio de coger palomas Vamos a meterla aquí en un cajoncito Vamos a meterla aquí en un cajoncito Para que la gente la vean Arriba Azul al y blanca Si la reconocen reportense la número 98 Para el bastardo Quedan dos mi gente, quedan dos para el fiestón Bye bye, me fui